El Coronel Gonzalo Medina, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y el Capitán Fernando Moreira, también de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen estuvieron hoy en la Fiscalía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y posterior a ello fueron aprendidos justamente por la Comisión de Fiscales. De acuerdo a la investigación se tienen los suficientes elementos de convicción que demuestran la participación del Coronel Gonzalo Medina y del Capitán Fernando Moreira en hechos ilícitos, sostuvo el Fiscal Departamental Mirael Salguero después de esta audiencia. El Coronel Medina es investigado a raíz de una serie de publicaciones en diferentes medios de comunicación entre las que figura una fotografía donde se ve a Pedro Montenegro Paz quien cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición por delitos de narcotráfico junto al Capitán Fernando Moreira y su esposa en una recepción social en Cartagena, Colombia los primeros días de marzo. Asimismo, Pedro Montenegro Paz habría sido invitado al aniversario de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz el año 2017 y 2018 por el exdirector de esta institución, Coronel Gonzalo Medina. Luego de conocer los hechos, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz conformó una comisión de fiscales e inició de oficio la investigación el 18 de abril o del presente año. Sin embargo, el día de ayer los dos investigadores o investigados en este caso como son Medina y Moreira, realizaron una presentación espontánea en cumplimiento del artículo 223 del Código de Procedimiento Penal. En ese contexto, la Comisión de Fiscales de Sustancias Controladas de Santa Cruz fijó su declaración informativa para hoy desde las 8 y media de la mañana pero ambos investigados se abstuvieron a declarar haciendo uso de su derecho constitucional. Según las investigaciones, se encontraron evidencias e indicios de los hechos investigados o cometidos en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, se procedió a la aprehensión de ambos sindicados. La Comisión de Fiscales en las próximas horas presentará la imputación formal que la autoridad jurisdiccional determine la situación jurídica de los aprendidos dijo el fiscal departamental Mirael Salguero a tiempo de decir que los delitos por los que son investigados son encubrimiento, asociación delictuosa y confabulación. Son los tres delitos por los que son investigados tanto el coronel Gonzalo Medina que ahí lo vemos en pantalla cuando era trasladado a celdas ya de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen hasta esperar su audiencia cautelar donde un juez justamente cautelar definirá su situación jurídica tanto de él como del capitán Fernando Moreira. Bien, y el secretario de la Gobernación, Vladimir Peña, se refirió precisamente sobre la aprehensión del coronel Medina y también del capitán Moreira indicó que el narcotráfico ha derrotado al gobierno y ya que para hacer lo que hacía Medina y el capitán se necesitaba de una mafia organizada mucho más grande, indicó, habrá que ver hasta qué nivel del gobierno del movimiento del socialismo llega. El presidente y el ministro deben dar una explicación al respecto, manifestó Peña. Porque para hacer lo que hacían el señor Medina y el otro capitán no se necesita solamente dos personas, sino se necesita de una mafia, de una red mucho más grande. Y hay que ver esa red, esa mafia, hasta qué niveles del gobierno del MAS llega. Por eso nosotros decimos que el narcotráfico ha derrotado al gobierno y quienes estamos pagando las consecuencias de esta inacción del gobierno del MAS somos todos los bolivianos. Hasta hace muy poco el ministro Romero se excusaba diciendo que las mafias y las redes no estaban en Bolivia, que solamente mandaban emisarios. Después dijeron que el país era un país de tránsito, que no se producía droga. Lo cierto es que hay un circuito, el incrementar, el legalizar los cultivos ilegales de coca, el hecho de que no haya un mercado lícito para la coca, el hecho de que el narcotráfico crezca, el hecho de que no haya una policía que pueda combatirlo, el hecho de que tengamos un gobierno complaciente con el narcotráfico, el hecho de que el gobierno del MAS deje desprotegido a los policías, como hemos visto en el Chaparra, es un conjunto de situaciones que se vuelven intolerables. Y ya en este año que queda de gobierno, estos meses que le queda al gobierno del MAS, no van a revertir la situación. Bolivia necesita un nuevo gobierno para luchar contra el narcotráfico. ¿La aprehensión de estos dos policías? ¿Hay un alto ejemplo? ¿Hay un alto ejemplo? ¿Hay un alto ejemplo? Está claro que hay una red, una mafia muy grande. El señor Medina y el otro capitán puede ser la punta del ovillo. Y esperemos que no sea como otros casos, que cuando la opinión pública exige que haya respuesta del gobierno, cuando ya el MAS no puede contener lo que es tan evidente y tienen que aprender a dos o tres personas para callar la crítica pública o para satisfacer a los medios de comunicación, esperemos que no se quede ahí, que no sea solamente que se aprenda a estos dos señores y que pasan unos meses en las cárceles y después salen como si nada hubiera pasado. Es vergonzoso ver narcotraficantes con orden de captura internacional siendo premiados. Se paseaban, convivían con ellos y yo creo que el ministro de Gobierno... Y los parlamentarios opositores casi inmediatamente nos hicieron esperar para referirse al tema precisamente de la aprehensión del coronel Gonzalo Medina, exdirector de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen y del capitán Fernando Moreira. Creemos que definitivamente el único responsable de todo es un gobierno que ha tenido permisividad sobre este tema del narcotráfico. Es el gobierno el que ha posibilitado y facilitado prácticamente que la policía se involucre en estos temas, independientemente si es Medina o el señor Moreira. La aprehensión es solamente la punta del iceberg cuando en realidad hay responsables que no están diciendo absolutamente nada. Creemos que el ministro también es responsable de todo esto. Estamos hablando del ministro Carlos Romero, que es quien prácticamente sostenía al señor Medina. ¿Y quién lo sostiene al ministro? Lo sostiene el presidente de este estado. Don Evo Morales es quien sostiene prácticamente de forma vertical esta cadena. Y esta cadena obviamente está involucrada en temas de narcotráfico. ¿Cómo es posible que el departamento más importante en temas policiales, el ministro no se haya dado cuenta ni haya sabido nunca de que había malos manejos dentro de la policía? No es el único caso. El general Nina está preso en Palma Sola. No es el único caso. El general Zanabria también estuvo preso. Por lo tanto, aquí el único responsable a quien vamos a responsabilizar los bolivianos precisamente por este flagelo es al gobierno. Y aquí deben responder más de uno, más de dos. Sencillamente hay un gobierno que tiene que decirle la verdad al país. Usted habla de padrinazgo. ¿Quién sería el padrino de Medina? El que sostenía al coronel Medina se llama Carlos Romero. Y el que sostiene a Carlos Romero hace siete años en el ministerio se llama Evo Morales. ¿Quiénes serían ellos de él? No. Sencillamente aquí hay narcotráfico involucrado en la policía. Y quien sostiene la jerarquía de mando en la policía es el ministro. Por lo tanto, él es el que tiene que responder. Nosotros como ciudadanos, ¿qué podríamos decir? Sencillamente son ellos los que tienen que decirle la verdad al país. Y tenemos que descubrirlo, por supuesto. La justicia tiene que actuar. La fiscalía tiene que actuar. Pero creemos que es la responsabilidad definitivamente de un gobierno que lo permite. Que permite que el narcotráfico prácticamente esté en todas las esferas de poder en el país. Hoy Bolivia vive un narcoestado. Y el antecedente del coronel Medina es la prueba más grande de la profundidad del problema del narcotráfico, como ha minado y obviamente se ha penetrado dentro de las altas instituciones que administran la seguridad y obviamente el Estado en este país. Es por eso que creo que obviamente al antecedente de que nada menos el director de la FELCC en Santa Cruz se haya podido comprobar indicios muy fuertes de vínculos y relaciones con el narcotráfico, por supuesto que tiene que haber un responsable y tienen que rodar cabezas. Es por eso que quiero solicitar de que obviamente se proceda a la destitución inmediata del ministro Carlos Romero Bonifaz. Creo que por supuesto es algo absolutamente indignante el entender de que nada menos en las narices del ministro de gobierno de este país, que está a cargo de la seguridad interna del Estado de los bolivianos, resulta ser que uno de los comandantes con los que tiene cercanía estaría coluido con antecedentes de narcotráfico. Creo que obviamente estamos frente a un escandalón mucho mayor donde no solamente se devela el narcoestado que estamos viviendo los bolivianos, sino que lamentablemente vemos personas que caen en estos escandalosos antecedentes y hechos de narcotráfico, donde se puede demostrar una mano negra oscura que por supuesto también tiene que ser castigada. Hay que recordarle a la población boliviana de que el señor Medina tenía un aval político muy alto dentro del MAS y nosotros como oposición queremos denunciar no solamente la existencia de estos tentáculos políticos que permitían la vigencia y la permanencia en este cargo de este funcionario público sobre encima de la decisión de los altos mandos policiales, sino que obviamente alarma la actitud con la que se le permitió actuar durante tanto tiempo. Nosotros obviamente queremos desafiar, y me dirijo directamente a don Evo Morales Ayma, si es que le queda un poco de moral, si es que le queda un poco de decencia para poder mirar a los ojos, no solamente a los bolivianos sino a la comunidad internacional, pues haga rodar cabezas, y no solamente dentro de la institución Verde Olivo, porque la responsabilidad la tienen las autoridades que a través del Ministerio de Gobierno que han permitido de que esta clase de efectivos que dejan tan poco mucho que desear a la institución y que por supuesto indignan a los bolivianos continúen en función del cargo. La opinión pública y mi persona y muchos parlamentarios consideramos absolutamente insuficientes las explicaciones que está dando el Ministro Romero sobre el escándalo en la policía. Insuficientes porque su primera reacción fue cuestionar quién había filtrado un audio en el cual se involucraba en narcotráfico a un alto jefe policial, y no investigar si era verdad o no era verdad. Y hoy cuando aparecen cada vez más evidencias de estas relaciones, el Ministro Romero no está dando la cara. Como senador por Santa Cruz, a mí me preocupa mucho que la seguridad del pueblo cruceño haya estado en manos de un alto oficial que está siendo investigado por relaciones con narcotráfico. Un alto oficial que se entiende gozaba de la máxima confianza del Ministro de Gobierno y de este Gobierno, porque si no, no hubiera sido ratificado por tres años consecutivos en un mismo cargo, algo que es absolutamente inusual. Por eso creo que el Gobierno debe ser más transparente en las investigaciones que se están realizando y darle a la población la seguridad de que se va a llegar al fondo de la verdad. Bueno, no podría decir si en este momento goce de protección. Sí lo que me conta, y nos conta todo el pueblo olidano, es que gozó de la máxima confianza, porque por eso lo ratificaron durante tres gestiones consecutivas en un puesto tan importante como ser director de la FSC en Santa Cruz, que es algo absolutamente inusual en las órdenes de destinos de la Policía Nacional. ¿Y para qué el Ministro Romero también tendría que ser investigado en este caso o en los trabajadores? Bueno, yo creo que primero el Ministro Romero tiene que dar la cara por este caso frente a la opinión pública, no nos olvidemos que la Policía Nacional depende de él. Yo también he dicho que el Presidente Ejo Morales tiene que dar la cara, porque él nombró al Comandante General de la Policía Nacional, y no puede ser que haya un Comandante General que haya durado solo tres meses y se haya quejado de que lo destituyeron y lo reemplazaron por investigar el caso de la infiltración del narcotráfico en la Policía Nacional. Entonces parece el mundo al revés, al que investiga lo destituyen y al que estaba investigado no lo querían destituir. Y el diputado por el Movimiento al Socialismo, Edgar Romero, también se refirió al tema de la aprehensión tanto del Coronel Medina como también del Capitán Moreira. Indicó que el Gobierno, junto al Ministro Romero, están mostrando transparencia y continuarán trabajando de manera imparcial. Felicitó el trabajo de los fiscales y dijo que la oposición solo hace payasadas, ya que ellos son la misma chola con otra pollera. Decirle a la oposición que el Gobierno va a seguir actuando de manera así, directa, de manera imparcial, objetiva, cuando alguien se ha descubierto en el ejercicio de sus funciones cometiendo un hecho ilícito. El hecho de que uno sea autoridad momentáneamente de un órgano policial no le da impunidad. Siempre lo dijimos y hoy lo sostenemos. El Gobierno, a través del Ministro Romero, demuestran, en este caso, transparencia, objetividad. Y si hay, como en este caso, una publicación donde aparece un prófugo de la justicia a nivel internacional, pues lo mínimo que tiene que hacerse es procesar por encubrimiento, por, en este caso, no actuar conforme a ley. Y en este caso, saludamos la actitud de los fiscales que están trabajando objetivamente y han ordenado la aprehensión del Coronel Medina y el Capitán Fernando Moreira, porque aquí no debe haber impunidad. Sobre el hecho de que quieran vincularse, me parece que es una payasada de la oposición, como siempre, los mediáticos que salen a hablar cuando no tienen moral, cuando su jefe ha sido, en este caso, vinculado con Isaac Oso Chavarría. ¿Qué moral pueden tener cuando han hecho campaña con un hombre vinculado al narcotráfico como Doria Medina? Apareció el 2 de marzo del 94, una publicación en el diario donde aparece en una hacienda Doria Medina, contador del narcotráfico. ¿Qué moral tienen para hablar ahora de narcotráfico? Cuando en este gobierno, 13.000 operativos antidroga con resultados exitosos ha encabezado el ministro Carlos Romero. Pide la cabeza del ministro a raíz de su presión. ¿Pero quién lo pide? Gente vinculada con, en este caso, Carlos Sánchez Berasain. ¿Quién fue Carlos Sánchez Berasain? Vinculado con el narcoavión. Tres toneladas de droga llevaron hacia la zona de Barbachocas, al Perú. Y obviamente con el apoyo logístico del Ministerio de Gobierno del MNR. Los ex-MNRistas hoy aparecen al lado de Rubén Costas cuando prácticamente son la misma chola con otra pollera. No tienen moral para hablar de tema de narcotráfico. Gente que ha hecho su fortuna vean movilidades de lujo en la que andan de 100.000, 80.000 dólares. En cambio, esa es la doble moral que tienen estos vinculados antes con ex-jefes vinculados con el narcotráfico y crímenes de la humanidad. Hoy aparecen los santos.